Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 68-66 para hoy, 30 de noviembre del año 2021. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recarga en gran saldo de tu cuenta de los puntos de venta Gana Gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Reciba más información en nuestra línea habilitada por aquí en el VIP 314-790-7829. Y el número ganador es 0-9-5-1-09-51. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Fijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Y ahora, la verdad es que no es muy importante. No, 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 no es muy importante. Gracias.